Y todo preparado para que comience este título intercontinental de la WWE del peso pesado de la Organización Mundial de Boxeo, como decimos no es un título que tenga un gran prestigio como todos estos títulos internacionales, pero que nos da por lo menos la oportunidad de ver un buen combate entre un boxador imbatido como Vladimir Virgis y además pues la posibilidad, ya parece una derrota, tenía un combate ante Alexander Mileico, que también depende del recopilador de récords al que se consulte, lo que fue que fue una victoria, por lo tanto se mantendría imbatido. Campeonato intercontinental de la WWE del peso pesado, Taras Videnko, el campeón con el pantalón negro, el aspirante Vladimir Virgis con el pantalón blanco, 31 años tiene Vladimir Virgis, el récord de 16-0 con 14 caos. Ha sido campeón de Ucrania, campeón de los países eslavos del Consejo Mundial de Boxeo y campeón intercontinental de la IBF, con esas tres buenas victorias en sus tres últimos combates ante Julius Francis Balusauer y Cliff Kouser, mientras que Taras Videnko es el actual campeón intercontinental de la WWE, título que obtuvo brillantemente ante Constantino Nofrey, el combate que vimos en directo, es un combate muy serio, estuvo muy bien Taras Videnko, anteriormente sus otras dos victorias quizás más destacadas ante Julius Francis, al que vencía los puntos, y ante Sergei Dichkov, al que también vencía los puntos y que estaba sin batido. Lleva 11 victorias consecutivas Taras Videnko desde ese tropiezo ante Nikolai Baluev, que más que tropiezo yo creo que es que le mandaron ahí a los leones, en su quinto combate, ante un hombre que tenía un récord, pues de, pues mucho más dilatado, y con, que además es un, la bestia del este, ya saben ustedes, este posador que mide casi 2 metros 14, y llevó a la distancia con él a 12 asaltos, ha salido dominando Vladimir Virgis, muy serio, muy decidido, ahí con la guardia baja, pero llevando a la iniciativa, siempre trabajando detrás de sella de izquierda, es un hombre más voluminoso, tiene una diferencia de peso importante a su favor, son 125 kilos 600 gramos, de Vladimir Virgis, 101 kilos 400, Taras Videnko, que está bien para un peso pesado, pero Vladimir Virgis, es un hombre muy voluminoso, bien, ahora Taras Videnko sacando ese jab de izquierda, repetido, lo vuelve a hacer, con ese jab de izquierda, estuvo muy bien con Constantino Nofrey, ese boxeo muy ordenado, muy educado, Taras Videnko, muy serio, ha sabido aguantar esas primeras acometidas fogosas de Vladimir Virgis, y ahora está boxeando muy bien, salió ahí de esa esquiva con un directo de derecha, había empezado dominando Vladimir Virgis, pero ahora parece que es Taras Videnko, el que ha tomado el centro del ring, trabajando muy bien con ese directo de izquierda, que no es un simple jab de toma de distancia, sino que lo está tirando muy apoyado, muy marcado, para que vaya percutiendo en el rostro de su compatriota, del ucraniano, Vladimir Virgis. La guardia alta, intento bloquear a Taras Videnko, o pedido ahí con esa derecha de Vladimir Virgis. Combate entre dos boxeadores de aspiraciones, desde luego es loable la actitud de ambos, que están bien clasificados, que tienen esa carrera ascendente, con una racha victoriosa, y que van a arriesgarse a encerrarse en un mismo cuadrilátero. Este primer asalto, yo creo que nos está dando muestras de que puede ser un combate muy prometedor. Más ortodoxo posiblemente el boxeo de Taras Videnko. Así para aprovechándose buen jab de izquierda, Vladimir Virgis con la guardia baja, más despreocupada, pero que también ha tenido sus momentos en el ataque, que creo que en líneas generales ha trabajado mejor en la última parte del asalto Taras Videnko. Podríamos dar el primer asalto. El público que aplaude porque, como estábamos comentándonos, creo que ha sido un comienzo bastante prometedor. Ahí ven a Vladimir Virgis con las tres últimas victorias, ante Julius Francis, ante Balus Auer y ante Cliff Kouser, los tres con ese título intercontinental del IBEF en juego. Lo decimos, son títulos intermedios, pero que han servido para tener buenos rivales en frente, y esas tres buenas victorias también de Taras Videnko, especialmente la última, ante Constantino Nofrey, con el que hizo un magnífico combate. Ahí ven cómo trabaja muy bien con ese directo de izquierda. Lo repite. El Magomedes Caburo, pues, suponemos que le está diciendo que mantenga esa guardia alta, que siga haciendo ese trabajo. Pues nos vamos al segundo episodio de este campeonato intercontinental del VWO del peso pesado. Estamos en el segundo asalto, el combate que va a 12. Taras Videnko de negro, Vladimir Virgis de blanco. Te va a sorprender con esa especie de crochet largo de derecha, y Vladimir Virgis. Yo creo que Taras Videnko sabe mantener ahí esa frialdad, como hizo ante Constantino Nofrey. Mantener ese plan de combate, siempre dentro de esa ortodoxia, de esa pulcritud técnica. Es un hombre joven, 24 años. Y está haciendo ahí muy buen trabajo. Vamos allá de izquierda, buscando después el directo de derecha. Y sobre todo manteniendo siempre esa guardia alta, para evitar problemas. Ante esos ataques esporádicos, pero peligrosos siempre de Vladimir Virgis. Son esas acometidas las que tiene que ir controlando Videnko. Lo está haciendo muy bien, ahí Taras Videnko, de nuevo recibiendo de contra, con ese crochet de izquierda en corto. Cuando entraba a pegar Vladimir Virgis. Es un hombre que se va haciendo. La verdad que al principio de su carrera, pues un tanto caótica, como decimos, cuando empezó en Ucrania. Boxeo también en Corea, ante Nikolai Valuev, el combate que les comentábamos. Pero desde que se ha asentado en Alemania, pues desde luego su carrera ha ido mucho más tranquila, mucho mejor llevada. Con al principio una serie de victorias no muy importantes. Pero que le han ido dando confianza. La buena derecha ahí de Vladimir Virgis, que seca la tiró el ucraniano, el aspirante. Pero como decíamos, Luzdar Alvidenko, sobre todo en esta última fase de su carrera, si ya ha ido consiguiendo victorias importantes. Le hemos visto madurar, crecer como boxeador. No está teniendo ahora combates fáciles, como no fue fácil el de Onofrey. Como no va a ser fácil este ante Vladimir Virgis. Es muy peligroso el ucraniano de Kakoba, de 31 años. ¡Qué bien! De nuevo la derecha de Taras Videnko, con rapidez. Obligando ahí a retroceder a Vladimir Virgis. Tiene su momento Vladimir Virgis, pero está haciendo ese trabajo más continuado, más sistemático, más ordenado. Taras Videnko, de nuevo apretando al final del asalto con inteligencia. Un asalto que estaba siendo igualado, pues ahora ha hecho muy bien Taras Videnko. Eso es importante que los boxeadores lo sepan hacer. Saber cuándo hay que apretar, cuándo hay que aflojar. Sobre todo pensando en los jueces. Y eso lo está haciendo muy bien. Ahora Taras Videnko, muy serio en este segundo asalto. ¡Oh! Atención, la derecha de Vladimir Virgis. La tiró seca, ese es el peligro que tiene Virgis. Y se fue a la lona Taras Videnko. Pues fíjense que estaba boxeando bien Taras Videnko, pero se quedó ahí muy estático. Llegó a esa derecha, con muy poquito recorrido, pero con efecto fulminante. Vladimir Virgis, que es un hombre que pega muy duro, de 16 victorias, tiene 14 antes del límite. Y fíjense cómo se ha ido a la lona Taras Videnko. Pues eso es un aviso de lo que le puede ocurrir a Taras Videnko si se descuida. En líneas generales yo creo que va a tener él más posibilidades de ir ganando asaltos. Pero es que pega muy fuerte Vladimir Virgis. Y ahí colocó esa derecha seca que dio con Taras Videnko en la lona. Y además de una manera clara, se le vio aturdido ahí Grogi momentáneamente. Vamos a ver, porque es un hombre joven que tiene buena capacidad de recuperación. Pero ha amenazado ya, ha enseñado sus bazas a Vladimir Virgis. Vamos a ver repetido. Ahí se quedó estático. Y fíjense que es una derecha que prácticamente va a la zona lateral de la cabeza. Pero que ha tenido un efecto fulminante. Un golpe que aparentemente no parecía tan peligroso. Pero la ha tirado muy seco ahí Vladimir Virgis. Pues cómo se pone el combate. El primer asalto favorable para Taras Videnko. En el segundo para Vladimir Virgis. Además por 10-8 con esa caída. Una caída totalmente legítima, verdadera. Y que ha dejado aturdido ahí a Taras Videnko. Vamos a ver cuál es el planteamiento de Taras Videnko. Suponemos que intentará aflojar o enfriar un poquito ahí el combate. Porque ya se ha dado cuenta de que va a tener que trabajar los tres minutos de cada asalto. Que no va a poder aflojar en ningún momento esa concentración. Que no se va a poder quedar estático. Porque Vladimir Virgis es un boxador con pegada. Con peligro. Además que se sabe el oficio, lógicamente. Y que va a ser una amenaza continua ahí para Taras Videnko. Va a tener que sacar lo mejor de su boxeo. El ucraniano que reside ahora en Alemania. El hombre con el pantalón negro. Para sacar adelante este compromiso, este pleito. Lleva 11 victorias seguidas a Taras Videnko en sus últimos 11 combates. Tras perder con Baluev. Pero aquí va a tener un enfrentamiento muy, muy complicado. Muy difícil. Porque vemos a un Vladimir Virgis ahora muy decidido. Vladimir Virgis que se ha dado cuenta que cuando llegan sus golpes secos, netos. Taras Videnko los está notando. Y eso es un empujón psicológico muy grande para Vladimir Virgis. Que se ha hecho con el centro del ring. Terminando ahora la situación. Taras Videnko algo más intimidado ahora. Yo creo que quiere enfriar un poquito el combate. Recuperar la confianza. Recuperar su sitio en el ring. Pero ya le ha tenido la oportunidad de cogerle ese respeto a Vladimir Virgis. Pues yo creo que podemos ver un combate francamente interesante. Porque quizá el mejor boxeo es este por parte de Taras Videnko. La pegada para Vladimir Virgis. Y esos duelos con esa contraposición siempre son muy interesantes para el espectador. Bien salió ahí Taras Videnko de esa situación comprometida. Pero es que esa derecha que tira es casi como un manotazo. Ahí Vladimir Virgis tiene mucho peligro. Tiene que mantener ahí la guardia alta Taras Videnko. El que ahora se ha hecho con las riendas del combate. Vladimir Virgis aunque ahora estuvo bien Taras Videnko tirándose directo de izquierda. Para frenar a su compatriota al aspirante. Izquierda abajo al pecho. Le tira las manos muchas veces Vladimir Virgis. Tiene mucho peligro ahí cuando entra a pegar Vladimir Virgis. Taras Videnko tampoco se descompone. Intenta ahí colocar ese apercat de izquierda. Croché con la misma mano que tenía cerrada bien la guardia. El aspirante que se traga ahora un directo de izquierda de Videnko. Ahora esquivando bien esos croches. Pero sigue ahí con la espalda peligrosamente cerca de las cuerdas Taras Videnko. Yo creo que eso no es una zona recomendable. Cuando se está enfrentando a un boxeador de las características de Vladimir Virgis. Viendo novo Taras Videnko con ese directo de izquierda. Aunque ni unos federales yo creo que dominó en el asalto Vladimir Virgis. Que se hizo ahí con ese centro del ring. Sejos en las esquinas. Desde luego van a hacer falta porque va a ser un combate con mucha miga. Nos vamos al cuarto de este combate que va a 12 en juego ese título intercontinental de la VW o del peso pesado. El título es prácticamente lo de menos. Lo importante es la trayectoria ascendente que llevan ambos boxeadores. Pero de aquí en condiciones normales salvo que haya combate nulo. Pues uno de los dos tiene que salir con una derrota. Y ahí sigue Vladimir Virgis colocando ese apercate derecha. Como carga ahí el peso de su cuerpo. Son 125 kilos y medio o 600 gramos. Pegando Vladimir Virgis y además utiliza muy bien ese peso corporal. Para meter potencia a sus golpes. Y se está dando cuenta Vladimir Virgis de lo que tiene que hacer para ganar este combate. Taras Videnko en líneas generales en boxeo más clásico. Va a llevar la mejor parte. Pero Vladimir Virgis tiene que meterse ahí. Si tiene fondo físico. Tiene que meterse ahí a pegar fuerte. Y ir doblegando a Taras Videnko. Haciéndole ese trabajo de demolición. Y si le acompañan las fuerzas para mantener esta presión. Lo va a tener muy muy difícil Taras Videnko. Un Taras Videnko que repetimos le vimos muy bien en su combate ante Constantino Nofrey. Pero que hoy está sufriendo como no ha sufrido en su carrera profesional. Quizás si quitamos el combate con Nikolai Baluev. Ahí le tienen un rincón neutral. Ahora apretando los dientes Taras Videnko. Salió ahí golpeando. Obligando a retroceder ahí a Vladimir Virgis. Y el público en Hamburgo que está disfrutando. Porque desde luego estamos viendo un combate muy bueno. Muy entretenido. Muy interesante. Muy intenso. Con alternativas. La derecha de nuevo de Vladimir Virgis. Se le aflojaban las piernas ahí a Taras Videnko. Ahora en peligro. El campeón. Cada vez que llega a esa derecha la nota Taras Videnko. Le está poniendo ahí a prueba el encaje Vladimir Virgis. Tocando también abajo. Subiendo con el crochet de izquierda. No es el hombre más estético en su boxeo Vladimir Virgis. Pero desde luego es demoledor. Es contundente en sus acciones. En este asalto en el que Taras Videnko estuvo a punto de nuevo de irse a la lona. Vimos como se le doblaban las piernas ahí. Al campeón. Al joven ucraniano de 24 años. Ahí sigue Vladimir Virgis con ese boxeo recio. A avanzar. A pegar. A meter las manos con fuerza. Con intención. Con contundencia. Y Taras Videnko intentando sacar lo mejor de su boxeo. Que desde luego le va a hacer falta. Para sacar adelante este compromiso. Este pleito. Bien. Ahora el directo de izquierda de nuevo de Taras Videnko. Vuelve a repetir el golpe. Eso puede ser la clave. Mantener ahí a raya. Mantener ahí un... Poner una barrera. Con ese directo de izquierda a Vladimir Virgis. Porque cuando se acerca y presiona el aspirante. Le ponen serios aprietos a Taras Videnko. Además este es de los que pega. Y te hace daño. Aunque te pille por medio la mano. Aunque este es bloquear el golpe. Porque son, como decimos, 125 kilos 600 gramos pegando. Y eso lo está notando Taras Videnko. Ahí lo tienen tranquilo. Se siente con confianza. Con ganas. Vladimir Virgis. Ve que un combate que había empezado no muy bien para él. En el segundo asalto derribó a Taras Videnko. Este último ha estado a punto de conseguirlo de nuevo. Imponiendo su pegada. Ahí ven como prácticamente salió trastabillado. Pero eso no es un tropezón. Ni una mala posición de piernas. Sino que es auténticamente el efecto de los golpes. En ese caso de esa derecha de Vladimir Virgis. En esos momentos de presión. Ok, Fox. Nos vamos al quinto. Eurosport ofreciéndoslo en directo. Este título intercontinental del peso pesado de la WBO. Mucho ventaja para Vladimir Virgis. Taras Videnko. Que tiene que meterse de nuevo en el combate. Debería imponer ahí una barrera. Con su directo de izquierda. Que es muy bueno. A Vladimir Virgis. Evitar que se le acerque tanto el aspirante. Va a hacer un boxeo de mayor movilidad. Porque si se queda estático va a pasar problemas. Más. Vladimir Virgis ahora ha aflojado un poquito. también es un hombre que debido a sus dimensiones pues obviamente le va a costar hacer una presión tan continuada meter un ritmo muy alto al combate pero está sabiendo apretar y aflojar en los momentos adecuados Vladimir Virgis bien, ahora Taras Videnco intentando aprovechar ese bajón de Vladimir Virgis o por lo menos esa pequeña tregua para intentar llevarse él el asalto por lo tanto son mejores momentos ahora para Taras Videnco demostrando ahí Kasta pero siempre teniendo en cuenta que ha de mantener ese nivel de concentración en todo momento porque cualquier error le puede salir muy muy caro ahí se marcha, se va esa persecución de Vladimir Virgis ahora tirando menos manos, sacando menos golpes Vladimir Virgis son esos momentos que tiene que aprovechar Taras Videnco para imponer su mejor boxeo como está intentando hacer en este quinto asalto pero nos imaginamos que Vladimir Virgis está aflojando está tomándose este asalto con tranquilidad yo creo que incluso no le va a importar cederlo a Taras Videnco para apretar más fuerte si cabe en saltos posteriores es algo que también muchos jugadores hacen pues aflojan un poquito el ritmo, recuperan fuerza, no se desgastan luego vuelven a aumentar la presión pero en este quinto asalto está siendo Taras Videnco el que está colocando los mejores golpes con más ritmo, con una mayor frecuencia de golpeo tiene mucho mérito todo lo que está haciendo Taras Videnco teniendo enfrente un pegador como Virgis aunque insistimos que el aspirante ha aflojado ahí esa presión lo comparamos con la de asaltos anteriores se le nota un hombre confiado en su pegada a Vladimir Virgis con ese estilo de boxeo que está teniendo un asalto para Taras Videnco viene ahí respirando sabe que tiene enfrente un auténtico Miura no, 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 no bien ahí tienes esa combinación de Taras Videnco que cuando le han dejado respirar un poco ha sacado su mejor boxeo vaya pinta de tipo duro tiene Vladimir Virgis y lo está demostrando en el cuadrilátero el ucraniano de 31 años nos vamos al sexto de este interesante campeonato intercontinental del WBO de la Organización Mundial de Boxeo del Peso Pesado desde Hamburgo Edmil Virgis, cuya carrera siempre se ha desarrollado en Ucrania, aunque hizo un combate en Alemania ante Farah Chanune, al que ganó a los puntos, ha vuelto a llevar ahí a un rincón a Talas Videnko, que responde con la izquierda tiene aspecto de boxador antiguo de Vladimir Virgis, de esos pesos pesados de los años 30 de los años 40 desde luego muy efectivo cuando coloca las manos con mucha fuerza le decimos nombre voluminoso, es 1'94 de estatura y 125 kilos 600 gramos que además sabe aprovechar para pegar bien, ahora Talas Videnko de nuevo se rehizo en el quinto y ahora en este sexto está boxeando bien también el campeón, el ucraniano de 24 años, de Kiev Vladimir Virgis es de Kakoba vamos en Ucrania aunque Videnko lleva ya tiempo residiendo en Alemania ese directo de izquierda tiene que seguir manejándolo tiene que seguir empleándolo ahí Talas Videnko si quiere llevarse este combate porque el peligro lo tiene cuando se queda parado pero si mantiene ahí entretenido a Vladimir Virgis con ese directo de izquierda si le obliga a retroceder pues yo creo que Virgis va a perder efectividad a Virgis le gusta ir hacia adelante y golpear en avance, en ataque y Talas Videnko le mantiene ahí obligándole a boxear pues eso con el peso puesto ahí en la pierna de atrás obligándole a retroceder pues ahí va a ser menos peligroso Vladimir Virgis por lo menos en teoría de ahí que aunque eso tenga riesgos pero yo creo que Talas Videnko debe mantener ahí un cierto ritmo obligar a retroceder a Virgis como está haciendo ahora y de esa manera pues va a neutralizar gran parte del peligro que tiene el aspirante lo ha entendido bien Talas Videnko seguramente así se lo han dicho en la esquina y manteniendo esa actividad esa presión ahora desde el centro del ring lo que no tiene que quedarse es quieto y permitir que Vladimir Virgis avance esas son las situaciones de peligro cuando se queda ahí más parado Talas Videnko que bien ahora con la derecha y la esquiva al crochet de izquierda de Virgis bueno ese movimiento de Talas Videnko es un boxador que me gusta este Talas Videnko porque le vimos ya lo decimos ante Constantino Nofrey haciendo un combate muy serio con mucho mérito bien planteado ante un boxador peligroso en este caso quizá más peligroso todavía por su pegada Vladimir Virgis y está teniendo momentos de brillantez Talas Videnko cuando consigue ahí neutralizar pues esos ataques de Vladimir Virgis también todavía ligera ventaja de Vladimir Virgis aunque le ha ido neutralizando le ha ido acortando terreno en los dos últimos asaltos Talas Videnko y este trabajo de Talas Videnko estamos en el séptimo Vladimir Virgis que ha aflojado en el quinto y en el sexto parece dispuesto a apretar ahora en el séptimo es lo que habíamos comentado que un boxador de sus dimensiones no puede mantener la misma presión durante todos los asaltos y en ese quinto y en el sexto aflojó Vladimir Virgis tuvo sus mejores momentos Talas Videnko pero parece que ahora ha recuperado energía no se desgastó mucho en esos dos últimos asaltos anteriores y ahora Vladimir Virgis el aspirante parece dispuesto a meter ahí la presión lo que pasa que también ha permitido a Talas Videnko que se meta en el combate que se crezca y por lo tanto yo creo que vamos a entrar en una de las fases más interesantes del combate bien ahora con ese directo de izquierda Vladimir Virgis en el mundo a corralar ahí llevándole a un rincón a Talas Videnko un boxador muy serio muy ordenado en su trabajo Talas Videnko ha sabido además rehacerse de esos mazazos de Vladimir Virgis de esa caída en el segundo asalto creo que debe seguir en esa línea e intentar llevar en la iniciativa impedir que se asiente ahí en el cuadrilátero Vladimir Virgis de todas formas que tiene mucho peligro este hombre cuando ataca fíjense que muchos de esos golpes van por fuera con esa trayectoria un tanto curva pero los mete ahí muy cargados con su peso corporal ahí tiene que salir Talas Videnko porque está en una zona muy peligrosa precisamente cerca de las cuerdas fue cuando llegó una derecha de Virgis que le derribó en el segundo episodio está haciendo un combate bonito con esas alternativas con esas esos cambios en el guión y sobre todo pues muy disputado muy intenso bien Talas Videnko más rápido que Vladimir Virgis colocó en la percate derecha muy bien muy bien Talas Videnko repetimos que tiene Casta que lo está demostrando ante un rival tan peligroso como Vladimir Virgis ya ha sabido superar esa situación de crisis ahora pues intentar montar diferencias y bueno desde luego para mí lo está consiguiendo ahora Talas Videnko muy bien los dos últimos asaltos y en este séptimo que empezó apabullando Vladimir Virgis pues ha vuelto a retomar ahí el mando aunque siempre con esos momentos de peligro y luego la derecha de Vladimir Virgis casi de revés que salto no esté mucho más igualado te goz aquí te goz a eso te goz a eso te goz aquí aquí te goz en la caridad en la caridad viva mira que lo que queda aquí ciego empuja y luego y luego la caridad no 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 ni la caridad viva en la caridad que sigue la caridad las instrucciones de mahomedes kaburov subiendo con intensidad el combate no es para menos nos vamos al octavo blanco vladimir virgis de negro taras videnco este combate tan igualado tan equilibrado pero que está sabiendo remontar ahí bien taras videnco después de un comienzo francamente peligroso para sus intereses pero si puede dar esa impresión de que bladimir virgi se ha perdido esa intensidad empezó muy fuerte y en el quinto en el sexto se aflojaba un poquito en el séptimo intento apretar pero volvió a retomar el dominio taras videnco y no ha vuelto a ser capaz de mantenerse ese ritmo sea ese volumen en su presión el tiempo que está manteniendo ahí la guardia alta aunque se traga y dos directos de izquierda avanza con peligro bradimir virgis la instrucción es ahí de alexander lichter el preparador de vladimir virgis yo creo que ha perdido hay un poquito ese momento vladimir virgis que puso en serios aprietos a taras videnco pero ha dejado que hay el extrañino que el campeón se meta de nuevo en el combate aunque cada vez que se mete ahí a pegar desde luego hace muchísimo daño está respondiendo con mucha gallardía y taras videnco valiente sin arrugarse aún sabiendo que su rival es mucho más pegador que él es más contundente el ojo izquierdo de taras videnco que se va inflamando pero sigue haciéndose buen trabajo entrando ahí pegando con las combinaciones sigue manejando a la izquierda adelantada bien en directo en un gancho en crochet muy bien tienen mucho mérito tenemos que destacar lo que está haciendo taras videnco ante un embosador tan peligroso como virgis muy bien de nuevo la combinación de taras videnco culminó con el crochet de izquierda bien colocado la derecha abajo ahora pues para mí también taras videnco ha sacado ventaja en este asalto y ahí ven en su esquina taras videnco tienen que trabajarle la nariz esa inflamación que tiene también su ceja izquierda el archivo el archivo y nos vamos al noveno en directo campeonato intercontinental de la w veo del peso pesado ahí me salen 76 76 esa puntuación igualada por lo tanto estos asaltos van a ser definitivos aunque obviamente lo que importa es la opinión de los jueces pero a mí particularmente de la puntuación que me ha salido teniendo en cuenta que los tres últimos asaltos se los hemos dado a vladimir virgis que no sé bueno anterior un 10-10 dimos pero que ha ido remontando ahí ante un vladimir virgis que empezó muy fuerte y quedó aflojando su presión aunque sigue siendo muy peligroso pero talas videnco se ha metido de lleno ya en el combate y con mucho mérito está intentando dominar ahí a vladimir virgis mostrándose más activo tirando más golpes boxeando mejor que en generales tiene mucho mejor boxeo darás videnco y ahora son las claves esa mayor pegada de vladimir virgis que no siempre se traduce en ganar asaltos y el boxeo de taras videnco serio ordenado más continuado viendo superar situaciones adversas pero yo creo que le ha cogido ahí un poquito el truco ya taras videnco sabe por dónde le viene el peligro de vladimir virgis y está boxeando muy bien remontando taras videnco que bien de nuevo que bien colocó esa mano derecha recta por dentro sorprendiendo a vladimir virgis aunque el aspirante parece que la tomó sin pestañear demostrando buen encaje obviamente es más pegador virgis que taras videnco como se ve fíjense es que cada vez que llega virgis con sus golpes parece que hasta mueve ahí a taras videnco le parece que le cita que le provoca ahí taras videnco pero él tiene que salir ahí a esas zonas más templadas del ring al centro del cuadrilátero no irse a las cuerdas y seguir haciendo ese trabajo ordenado y sistemático que es el que le está dando buenos frutos vladimir virgis con la mano muy baja yo creo que muy cansado va perdiendo efectividad y contundencia vladimir virgis y además pues cada vez tiene menos momentos de ataque decidido en cada salto según van transcurriendo estos porque obviamente es un hombre que da sus características y el tipo de boxeo que hace y lo luminoso que es pues cada uno de esos ataques implica mucho desgaste energético pero desde ese directo izquierda y es que le mueve la cabeza a taras videnco que en cualquier caso creo que ha hecho mejor asalto y que va remontando posiciones aquí en esa buena derecha de taras videnco quizá uno de los mejores golpes del asalto vamos a ver vladimir virgis si vuelve a ese ataque decidido si empieza a meter de nuevo la presión porque si no un combate que tenía bien en un principio se le está empezando a complicar consejos y gritos de ánimo para taras videnco en su esquina nos vamos al décimo estamos en esa recta final ya definitiva decisiva en este campeonato intercontinental del wwe del peso pesado bien taras videnco de nuevo que está manteniendo ahí un buen tono físico una frescura y en sus piernas para tocar con el llave y moverse recordamos que cayó en el segundo asalto taras videnco ademir virgis el aspirante con el pantalón blanco que ya no tiene tanto combustible para seguir con esa presión y eso es lo que tiene que aprovechar videnco que bien de nuevo ya de izquierda cruza a la derecha bien tapado ahí para bloquear los golpes que le tira a vladimir virgis aunque eso fue casi más una parada moviendo ahí el guante por encima de por delante de su rostro de su mentón para protegerlo le cuesta más trabajo atacar a virgis le cuesta más presionar taras videnco que ido ganando en confianza que se ha dado cuenta muy inteligentemente de lo que tiene que hacer para llevarse este combate en cualquier caso yo creo que no nos podemos quejar del espectáculo está siendo un combate muy entretenido emocionante, igualado, equilibrado, con alternativas a mí cuando hay un boxador que se va al piso que se va a la lona, que cae, que le cuentan y que es capaz de levantarse y ir remontando el combate pues yo a eso siempre le he dado mucho mérito y para un boxador joven como Taras Videnco a sus 24 años, pues al haber conseguido esto hay que darle importancia independientemente del que sea el resultado final pero creo que Taras Videnco está haciendo un combate de mucho mérito ya demostró su madurez boxística en su último duelo el pasado mes de diciembre ante Constantino Nofrey al que ganó antes del límite y hoy está pasando aquí la revalida yo creo que de manera brillante Taras Videnco si no se le complica el combate porque ante un pegador como Vladimir Virgis está sabiendo reponerse bien es cierto que también ha bajado bastante el rendimiento de Vladimir Virgis que se ha ido diluyendo ese ataque, esas fuerzas y que eso ha permitido que Taras Videnco con un más joven, más fresco con un tono físico francamente bueno bien preparado pues está saliendo y mantén la distancia a su retador y encima pues dominarle en algunos momentos lo importante yo creo que Taras Videnco es que obligue a retroceder a Vladimir Virgis cuando Vladimir Virgis está retrocediendo no es tan peligroso y eso es lo que tiene que intentar número 11 en las listas de la Unión Europea de Boxeo Vladimir Virgis número 16 Taras Videnco aunque obviamente si consigue una victoria hoy pues eso iba a suponer un salto importante no le importa en algún momento intercambiar cuero meterse ahí aunque sabe que no puede quedarse mucho tiempo en esa situación pero haciendo un muy buen combate pues nos vamos al undécimo por lo tanto penúltimo asalto para mí ha cogido ya ventaja Taras Videnco en un combate que hasta prácticamente el octavo asalto estuvo ahí con ventaja de Vladimir Virgis pero se ha ido metiendo ha ido ganando en confianza haciendo un combate muy serio como hizo con Onofrey este púgil de 24 años demostrando que hasta ahí fíjense como muchas veces golpea hasta casi de revés Vladimir Virgis en ese golpe pues que está al límite de lo reglamentario pero ya no lleva tanta contundencia el golpeo del retador siempre va a ser peligroso pero yo creo que las situaciones de mayor peligro ya las superó Taras Videnco especialmente en el segundo y en el cuarto asalto y luego Sosuco se va poniendo pues ese boxeo más activo más dinámico entiendo Vladimir Virgis que se ha ido diluyendo la verdad el boxeador ucraniano imbatido buena derecha de nuevo de Taras Videnco que se va a llevar el combate si todo sigue así si se mantiene en pie y además hay que darle importancia y mérito a lo que está consiguiendo no se acobardó a pesar de tener enfrente un pegador supo levantarse supo ir controlando el combate darle la vuelta a la situación y con un mayor tono físico una mejor condición pues ha ido controlando por lo menos ahí a Vladimir Virgis y encima conectando sus mejores golpes ahí lo vuelve a demostrar Taras Videnco que poquito le queda ahí a Vladimir Virgis la verdad que tal y como había empezado el ucraniano pues ha decepcionado que prácticamente a partir del quinto pues empezara a bajar su rendimiento de manera muy considerable se le dio muy peligroso en los primeros compases en los primeros capítulos de este campeonato pero luego ha perdido Sueye y todo también pues por ese buen trabajo que ha ido realizando Taras Videnco que también tiene su mérito por supuesto muy bien muy bien Taras Videnco que ahora sale ganador ahí hasta de los intercambios ojo no se puede dormir ahí Taras Videnco en cualquier caso lo va a intentar vamos a ver Vladimir Virgis que sigue ahora con su presión intentando tirar ya esos últimos cartuchos fíjense como tiraba ese gancho prácticamente levantándose para meter más fuerza pero ha sido un buen asalto de nuevo para Taras Videnco y el público que se lo está pasando ahí en grande por esa reacción de Taras Videnco del boxador local aunque son ucranianos pues el que vive en Alemania de Taras Videnco A ver asalto Videnco miren oye 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 pues ahí escuchan ese anuncio de que entramos en el último asalto de este campeonato intercontinental del peso pesado de la w un combate en cualquier caso muy limpio muy disputado y yo me quedo con ese esfuerzo de taras videnco con ese buen boxeo hay de nuevo manteniendo esa frescura en sus piernas para frenar con el directo de izquierda a vladimir virgis que se ha ido de menos a más perdón de más a menos mientras que dar el vídeo es el que dio de menos a más buena derecha ha clavado ahí tras videnco en el costado de vladimir virgis lo que tiene que hacer ahora es evitar el peligro porque a los puntos para mí se lo ha llevado ya eso que durante una gran parte del combate y va por delante en las puntuaciones en las mías por lo menos vladimir virgis pero a partir de especialmente del sexto del séptimo pues ha ido remontando pero lo que tiene que hacer es salir de zonas peligrosas mantenerse en pie y llevarse el combate a los puntos en un momento lo va a intentar ahí vladimir virgis pero para que no está siendo capaz de mantener esa presión durante mucho tiempo vaya derechazo que colocó pero responde ahí con gallardía taras videnco devolviéndole otro directo de derecha sin arrugarse con valentía y ese golpe del revés que le avisa ya el árbitro a vladimir virgis pero bien bien taras videnco ahora ya está caliente o la derecha se puede ir abajo se puede ir a la lona taras videnco cuando queda un minuto y 23 segundos ese es el peligro que tenía que evitar no quedarse ahí estático estábamos diciendo que lo que tenía que hacer taras videnco es bueno pues mantenerse en pie y atención que le para en el combate le ha parado el combate yo creo que bueno pues si le ha parado el combate yo creo que con buen criterio porque ahí taras videnco se había venido abajo y la victoria para vladimir virgis el combate lo tenía ya ganado los puntos taras videnco y al final se ha descuidado el peligro que tenía vladimir virgis iba a ser siempre es el peligro de la pegada yo creo que ahí se equivocó taras videnco se envalentonó se engañó en el último asalto cuando lo más sabio hubiera sido con el combate ya ganado los puntos salir de esas zonas de peligro y sin embargo pues no lo ha sabido hacer así se ha quedado se ha quedado y plantado y vladimir virgis ha impuesto la ley de la pegada en un combate que ya se le escapaba los puntos en el que se fue diluyendo que se le escapaba se le marchaba y sin embargo fíjense lo que es el poder de la pegada que en el boxeo pues siempre sobre todo en estas categorías es algo importantísimo ahí se quedó taras videnco se envalentonó y se llevó esa derecha tremenda ahí estaba ya prácticamente grogis siguió golpeando ahí vladimir virgis que no dejó escapatoria y a taras videnco llegaría esa otra derecha tremenda terrible durísima y a la lona se fue taras videnco y el árbitro que supo velar por la seguridad de taras videnco no por el boxeador de la empresa yo creo que con buen criterio a pesar quedaba todavía más de un minuto y desde luego a taras videnco podría haberlo pasado mal ahí se llevó dos golpes tremendos se fue a la lona cayó noqueado el árbitro le paró el combate yo creo que un buen criterio todo hay que decirlo pues alguno puede pensar que taras videnco le podrían haber dejado bueno de hacer la cuenta a ver si se levantaba a ver si se recuperaba pero lo importante es la seguridad en el boxeo este hombre pega muy duro taras videnco estaba seriamente tocado y qué combate más bueno ha hecho taras videnco para mí eso es una lástima que se le ha ido ahí al final porque lo estaba haciendo muy bien lo estaba haciendo muy bien y en el último se descuidó habíamos dicho que lo más sabio hubiera sido incluso ceder ese asalto a taras videnco coger la bicicleta pies para que os quiero pero salir fuera de peligro no lo hizo así taras videnco que yo creo que se estaba creciendo estaba encontrándose bien quiso ganar a lo grande a lo campeón a riesgo en exceso y al final lo pagó caro pero luego qué combate me imagino que se lo han pasado en grande porque bueno ha sido tremendo de toma y daca con alternativas una lástima para taras videnco que cualquier caso hay que quitarse el sombrero ante él cayó en el segundo lo pasó mal remontó boxeo muy bien durante una parte muy importante del combate y al final vladimir virgis al que ya le costaba mucho atacar supo encontrar el momento adecuado para colocar esa derecha que cambió el rumbo del combate de forma definitiva la victoria por lo tanto nuevo campeón intercontinental del peso pesado vladimir virgis en un combate que desde luego ha sido trepidante ha sido muy emocionante ahí tienen los aplausos del público para el nuevo campeón y también para bueno el antiguo para taras videnco y para el vencedor del combate vladimir virgis ahí tienen el abrazo deportivo y la victoria para vladimir virgis haremos una breve pausa y volvemos con más boxeo dimitri sartison dentro del peso supermedio se enfrenta al boxador congoleño del equipo de manolo sierra ante mucadi manda será después de la publicidad combate dentro del peso supermedio a diez asaltos de tres minutos cuando vladimir virgis recoge sus últimos aplausos en este combate que repetimos para mí ha sido francamente espectacular entretenido trepidante con alternativas y al final obtuvo esa victoria vladimir virgis siguiente combate